Buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 Y si, no se si notan algo distinto, pero estoy en HD Estoy probando grabar con el cero y parece que se ve bastante bien No se que opinan ustedes Y creo que va a quedar así, mas que nada Y también para mejorar un poco la calidad del juego Voy a jugar el top super experto Así que bueno, espero que me vaya bien Vamos a ver cuales son dos de los niveles mas populares Y como primer nivel tenemos Arctic Hollow Que tiene 2.31% de victorias Es de Sai Y el record está en 23 segundos Así que no se si es una speedrun o que onda Parece que si Vamos a jugar Sin mas Tradicional y temático Arctic Hollow Che, que lindo que se ve ¿Y esto? Ah claro, va a caer No, tiempo no hay, así que... Se ve que el tipo nomas lo hizo rápido Ehm... ¿Y aca? Ah, bien, perfecto Tiene unas mecánicas muy lindas la verdad Y ya tenía que perder, claro ¿Por qué? Porque hablo No tengo que hablar Si hablo, pierdo No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo gente Ya tendría que saberlo de esta altura Si este tubo No me lleve a ningún lado ¿Qué? ¿Qué? No, no entiendo ¿Será que hay un switch escondido por ahí? Me enojaría mucho si Si abría un Un camino Fácil en estos No creo que haya un camino fácil Si está acá Pero bueno ¿Quién sabe? Es un poco raro eso Vamos a seguir uno más adelante Es fácil Los claritos caen Los azules oscuros no Me resualé Perfecto Ah, y este es el que se activa ¿Y aca? Checkpoint Pero puedo volver también Y había una puerta Me da mucha curiosidad Que había atrás la verdad Sigamos por acá nomás ¿Por qué hay estos tubos en todas partes? No, acá hay monedas nada más Opa Interesante esa parte Claro, o sea ¿Qué pensaba que iba a pasar? No sé Bien, vamos de nuevo acá Pero vamos Esta vez vamos a hacerlo bien Genial Ah, mirá Rompen los bloques Ni he enterado Que pasaba eso Genial Otro checkpoint Otro checkpoint Vamos para acá Cae rápido Y acá Hay que activar el on-off Creo que no necesito eso Claro, no Rompían los Rompían los bloques No me di cuenta Mala mía Perfecto Ahora sí Tiene sentido Y la meta ¿Y ese tubo? Estoy casi seguro Que era el del principio O sea Si activaba el on-off Y volvía a la puerta esa Seguro Claro, tal vez 3 minutos Si utilicen 23 Es obvio que hay una salida fácil Y eso la verdad No me gusta mucho Es raro que estén popular Teniendo una salida fácil El nivel Estoy muy seguro Que tiene una salida O sea Es imposible Si no solo 23 segundos Literal Así que no logro poner Ni corazón Ni nada La verdad Vamos a dejarlo así O sea Neutral Bien Vamos entonces El segundo Y es de Z El segundo Ah no Un nivel Que hizo hace poco Pero ¿Qué pasa? Este nivel Está hizo Y creo que voy a demorar Bastante Creo que es para otro video Así que voy a jugar El primero El tercero Y el cuarto Vamos a jugar el número 3 Es de Billy Se llama Penañas and Potion Y el récord Tiene el Polisound En 29 segundos Bueno Vamos a jugarlo El de Z Quiero dedicar O sea Quiero dedicar un video Que se llama Jugando a niveles de Z Así que Nada Eso Oh Se nos pierde 20 segundos Genial Saltos Bien Saltos Saltos con precisión Que lindo Está muy bueno La verdad Genial A la segunda De nuevo De nuevo pasa esto Que llega a la misma milésima Que el récord Este si me gustó Este nivel si me gustó Y cuarto y cuarto Tenemos Pokikos Sandwich De Ah es el mismo Persona Del primero Ahí está De Zai Y el récord Lo tiene Yoshi Yoshi No sé De un minuto 28 Así que este si parece un poco más largo Así que bueno Vamos a jugarlo Spookikos Sandwich A ver ¿Será un troll Esto? Opa Ah no Genial Es todo así Ahora entiendo porque Es lo de sandwich Vale Está muy bueno Les digo Pero es Más que nada Hay que seguir las monedas Hay que confiar en las monedas Uff Ay Me están haciendo Sanguchito Nice La primera Genial Checkpoint Y acá Lo pongo Toco el resto Rápido Ay Ay si creo que no llegué No No llegué Jeje Entonces primero el de la derecha Después el de la izquierda A ver Después del medio Y así Así Y así Genial Bien Y acá No entiendo Ah ya Ya entendí Está muy bueno No 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 vi eso Está muy bueno Qué Qué bien pensado eso Entonces primero Activo el switch Agarramos la llave Y ahora sí Ah de nuevo Esto Perfecto Ahí va Muy bueno Muy bueno la verdad Y acá Por abajo ¿Qué era por allá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me maté? ¿Me suicidé? Todo de nuevo Bien Bien Entonces acá Simplemente Toca bretarlo y correr Surprime Run What? Ah Tenía que hacer que se caiga No No pensé en eso Pensé que llegaba Ahí va Primero te caes vos Después te caes vos Genial Ahora sí Porque hay un tubo tapado Espero que sea por acá ¿Qué está pasando? Ah claro Tengo que Cuando están off A ver Claro Simplemente tengo que salir Cuando están on Ah espera Cuando están on Una Listo Ya podés irme de acá Perfecto Que extraño eso Segundo checkpoint A ver ¿Qué nos espera acá? Otro sandwich Wow Muy intenso esto Muy intenso No 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 me esperé de eso Es muy porco Ok Esta parte de nuevo Entonces Ojo con eso Bien Me troleo Ay ¿Qué onda acá? No Todo de nuevo Rápido acá Perfecto Perfecto Bien Me parece que era por acá Abajo había un troll Sí 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 Genial Quedaba ver en el tubo Abajo Llevo que era un reset Eso hubiese sido muy feo Que nos mande un checkpoint anterior Muy bien Cinco minutos Nada cerca del récord Wow Cuatro minutos Casi Ahí lo más Muy bueno la verdad No entendía por qué lo de sandwich Pero la verdad que está muy bueno Ghost Spooky Ghost sandwich Muy lindo nivel Vamos a jugar el quinto entonces The Legend of Isis Setups Tiene un 2.82% de victorias Tiene de Megateffi Es de Megateffi T Es de Megateffi No sé cómo se pronunciara eso The Legend of Isis Setups Muy lindo ahí el pixelart Y el récord lo tiene Shua con 53 segundos Así que Puede llegar a ser un Espirran O Bueno vamos a ver Aún quedó un Espirran de 60 Bien me gusta este Mario Genial Mario World Me frené porque pensé que iba a caer en el suelo No Linda troleada Linda troleada Perfecto Oh muy bueno eso Interesante Bien Siguiente parte Y acá Checkpoint Ah me troleó Pensé que iba a ser el rápido Mi paracaídas Oh shit Adentro Adentro Genial ¿Y eso? Ah una vida Una vida escondida Creo que esto Era rápido ¿verdad? Si Se llegó Me demoré pero muchísimo No Todo de nuevo Maldición Llegó 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 No No Por un pelín Si Llegué Al fin Que difícil Me costó Va me costó mucho a mi Eso Y esto Surprise Me tenía que trolear en algún momento ¿verdad? ¿Qué? Pasó por ahí Atravesó Atravesó La balanza ¿Qué pasó? Bien Y acá Ok 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 Ah bien Se moría nada más Y acá Genial Muy bueno Jeje La meta Genial Muy lindo la verdad El nivel Costó La parte del gusano Costó un montón Ahora están todos Con el corazoncito Con el like Pero si Obviamente se lo va a llevar Porque tiene unas mecánicas Muy interesantes Lo que demoré En pasar los 6 minutos Después del check Bueno Lejos del ray Muy lejos Y vamos a hacer 5 niveles Ya que no jugamos en Z Reaction Speed Rush Ah Total Este parece Partito Contra el reloj Temático Demolten O algo así Vamos a sacarlo El récord está en 33 segundos Esperemos que sea Una spirran de 40 segundos Que se yo De 50 segundos Bien Peñal Ahora no entiendo Por qué llama reacción Porque hay que reaccionar rápido Jejeje Acá Bien Reaccioné bien No sé cómo Pero bueno Ahí tarde Bastante tarde Jeje Está muy lindo Ay Pensé que iba más rápido Eso Tuve que hablar Tuve que hablar Tranqui acá Bien No Jeje Bien Perfecto Y ahora ¿Para dónde? Bien Jeje No Jeje Genial Eso no me lo esperé Jeje Me esperé para izquierda Para derecha Nunca para arriba Wow Jeje Estuvo cerca Es muy divertido Este nivel Está muy divertido En serio Jeje No No Wow Wow Estuvo cerca ¿Qué? ¿Para dónde? 3 más 5 Tenía que contar Pero Ok Genial Muy bueno Creo que puedo hacer récord De esto Esto sí Thank you Wow Qué lindo Estuvo cerca El récord Y eso que estuve En varias partes Como que No sabía qué hacer A ver Vamos a hacer récord Creo que de todos Este es el nivel Que me pareció Más original Me gustó mucho Así que vamos a hacer récord Entonces No sabía ¿Qué? No sabía? ¿Qué? No sabía qué? Vamos a hacer récord How did He ¿Qué? 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 Mucho mejor En serio Oh récord Genial Ahí nomás se quita Me equivoqué En una o dos partes Pero bueno Genial Tuvimos el récord Muy buen nivel La verdad Muy original Como decía Esto No sé No lo vi en Mario Maker 1 Pero tranquilamente Se podría haber hecho El tema de las reacciones Y no sé Me pareció genial El tema de muchas Administraciones Con distintas cosas Y me sirve a mí Para practicar Que tengo poca reacción Y bueno gente Aquí termina el video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Todo este avance Tecnológico del canal Que sea mejor Y todo Y les agradecería Si pueden apoyarme Con un like Y si no están suscritos Si se pueden suscribir Eso me ayudaría muchísimo Para seguir avanzando En el canal Con los videos Y demás Eso es todo gente Que tengan una buena semana Y nos vemos pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!